Pero la gente te va a pedir Te va a pedir un streamcito de la semana Yo como he dicho, Razin dice preferido al Autón a Martínez, pero bueno Ahí está, mirá, ahí tenés un hate Qué chabón ¿Quién? Uno de la producción Uno de la producción, desubicado ¿Hincha de Razin? Hincha de Razin el desubicado Yo también, ojo ¿Sí? ¿Hincha de Razin? Sí Ah, bien, bien, bueno Tendrá que hacer 50 goles La selección, a ver si llega Por si la mostro Si nos acercamos, viste Vamos a intentar que Alcanza